¡Gracias! 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 Estamos viendo también un saludo de los amigos del deporte, que van a reconocer a Jorge Alba, que está llevando el reconocimiento también de los amigos de Contumosaki, hasta los amigos Perciles también saludándolo de gran patrulla. Y a Jorge Alba recibiendo el reconocimiento de sus amigos del deporte de Contumosaki, los elitistas de la selección máster también, el gran Robert Mostacero, saludando pues la calidad deportiva del buen patrulla. Anteo Aguilar también, el gran reconocimiento, salud afectuoso. Viene la foto de rigor también con los amigos del Facebook y se viene el fey de honor. Se viene el fey de honor que va a dar el gran... Se viene siendo reconocido el gran Jorge Alba, por su trayectoria como... Como deportista chiletano de gran envergadura recibe el reconocimiento de su público aquí en el distrito de Chilete, la copa más deseada, la copa de la felicidad con el gran Jorge Alba. ¡Gracias!